Cuéntame, Pami, ¿qué es eso? A todos los regalos que me dan con los puntitos y yo siempre quiero regalos y juguetes porque yo quiero ser rica para comprarme muchos juguetes. ¿Y con qué puntitos te ganaste eso? Cuéntame. Con la tarea yo se la di y los puntitos me la dieron. Ah, con la tarea. Qué bueno, ¿viste? Qué bueno hacer la tarea. Qué felicito. Para ver cuántos puntos ganaste con eso. ¿Cuánto te costó esto? Para ver. Ah, saliste 100 puntos, Pami. ¿Y esto? Cuando yo salía me lo regalaban, como ya sabes. ¿Y esto? Yo te lo hice, mami. ¿El collar? Ah, le disculpa, le disculpa por papi que yo no se lo hice. ¿Qué tú me regalas buenos amigos? Ay, qué lindo. Le disculpa por papi porque no le hice. Ok. Y le mandanle disculpas. Ok. Después le hacemos, el domingo le haces otro a papi. Ajá. ¿O el mártir? El homigo. Ok. Un momento, también le quería decir a papi que el otro se lo gaste por fría porque es mi amiguita y las amigas dan también a sus otras amigas. Ok. Un momento, también le quería decir a papi que el otro se lo hiciera.